Compa pa' toda la raza, dice... Por ahí el Compa Junior de Colima Compañado con el Grupo Alegido Vamos a improvisar aquí A ver como sale aquí Estamos preparando Corrió el catch, ¿cómo no? Sale compadre, dice más o menos así Celebrando con tiros al viento Después de un negocio La banda jalando corridos Canciones, mujeres, botellas Con gente al pendiente Pero asegurando se faja Una escuadra y un siete Las ganchas se lo ha diamantado Armani, Dolce, Gabbana Dandrover para pasear Con billetes en la bolsa Bucanas para tomar La plebita está que tienta Para el party comenzar Música Se miran las caravanas Pasando ahí el pasatrán Seguro ya llegó el sede Que los días van a cerrar Le van a dar lo que no es miedo Porque nunca hay que confiar Música Mi gente no se acelera Pero siempre están alerta Así se los he enseñado Así se los he enseñado No me gusta la violencia Y si alguien se pone brinco Aquí conmigo se sienta Armani, Dolce, Gabbana Las robes para pasear Con billetes en la bolsa Bucanas para tomar La plebita está que tienta Para el party comenzar Música Las playas me dan sus colas Las mujeres su relax Pero yo soy exclusivo A todas las quiero igual Y el malenco me divierte Pero que sea más atlán